Acabamos de llevar a cabo una reunión que es una subcomisión de mercadeo del Comité de Gestión de Destino de Pedasí para organizar los Panamericanos de Surf que se darán en Playa Venado a partir del 7 de agosto. Este es un evento que va a traer a más o menos a 500 personas al distrito de Pedasí. Un impacto económico de más de 2 millones de dólares inyecta a este distrito apoyando a empresarios, artesanos, comunidad y todo tipo de personas integrantes del distrito. Y en esta reunión lo que se ha dado es una coordinación entre autoridad de turismo, alcaldía o municipio, diputado también local, empresario, miembros de la comunidad, expertos del surf para ayudar a que todo se organiza y que pueda generar el máximo impacto no solo a Playa Venado sino también al pueblo de Pedasí, a también otros pueblos aledaños del distrito de Tonosí. Todo el distrito y toda la región se beneficie lo máximo posible. Pero además de eso, a lograr que el surf ayude a ser un catalizador para que el turismo a nivel nacional se desarrolle y ayudamos a traer más visitantes nacionales e internacionales.